No hay forma de reaccionar, si no estamos en una jungla y no en una hermosa ciudad de Buenos Aires. ¡Vuelo por uno! ¡Vuelo por uno! ¡Vuelo por mí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma! Lo malo es todo, si no hay nada para destacar es que el funcionamiento del equipo en líneas generales y en todas sus líneas no se equivocan.